Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a cocinar un deliciosísimo curry de camarones. Les prometo de que esta receta no los va a tener más de 15 minutos en la cocina. La primera vez que yo la hice también estaba sorprendida de que algo tan rico me podía tomar tan poquito tiempo. Como siempre los ingredientes van a estar en la parte de abajo. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero la próxima semana con otra mágica receta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.